buenas tardes como siempre una gran alegría poder compartir desde la universidad nacional de lomas de zamora la facultad de ciencias económicas la escuela de dirección y negocios de lomas y el instituto de management estrategia y liderazgo compartir momentos que son realmente memorables en el marco de los 50 años de nuestra universidad y también nuestra facultad ya iniciando el año 50 y hoy tenemos el orgullo de poder compartir esta tertulia me gusta decirlo así por nuestra calidez de la invitada y por nuestra hospitalidad hacia españa país que tanto quiero y tenemos el gusto junto con gerardo molina destacado profesor de la casa con el cual trabajamos juntos en la materia marketing esta gran tertulia con paula garrofe realmente después yo le voy a decir a paula que se presente pero bueno paula realmente primero diría porque ya tengo la suerte de conocerla no en persona pero si a través de vídeos y a través de haber hecho otra tertulia primero la debía definir como una persona encantadora y después en segundo plano no porque sea menos importante pero siempre para nosotros está la persona primero hay una gran diseñadora gráfica y una gran gestora de redes sociales pero vamos a dejar que paula se presente así que bienvenidos a los dos vamos a ganar la tertulia con con foco en aspectos de la creatividad y la innovación aplicándolo fundamentalmente al branding y a nuevos productos para ponerlo en el contexto de nuestra materia que con gerardo y todo el equipo de marketing desarrollamos así que ahora una vez más bienvenida y bueno quién es paula garrofe un placer estar aquí y gabriel y bueno ya lo has hecho todo no no voy a enrollarme mucho pero me definiría como creativa en todo lo que hago sea en todo allá no sólo en el trabajo sino a la hora de decorar la casa a la hora de cocinar a la hora de hablar o sea que la creatividad es la palabra que me define pero si tuviese que decir quién soy y qué hago en mi día a día sería diseñadora gráfica y gestora de redes sociales así que conozco bastante bien el mundillo por mi experiencia de cómo funciona que quieren los clientes que necesitan los procesos creativos que se llevan a cabo a la hora de ejecutar una marca tanto que empieza como un restyling como para una campaña concreta que se quiere hacer o sea he navegado mucho por mares distintos así que creo que podré ayudar y aportar para que más gente se empape de eso y pueda aplicarlo a su a su día a día bueno qué lindo agregamos obviamente que estás en españa por todos lados pero creo que físicamente en salamanca pero bueno mucho por madrid barcelona y bueno sos original también de de cataluña así que este qué lindo yo yo amo españa así que me gusta ya seguramente en algún viaje estaré por allí y bueno si no puedo saludarte en persona será hacia un gusto un platito de jamón tendrás preparado es impresionante gerardo si querés comentar algo sobre vos la gente acá te conoce pero bueno siempre todo el mundo así que no digamos nada digamos digamos sobre mí soy un apasionado por por todo lo que es el marketing la comunicación y especialmente soy un digamos un amante fervoroso de la creatividad valoró mucho a los creativos que en mi época de agencia de haber trabajado en agencia digamos una época muy importante de mi vida que también aprendí mucho pero bueno los tiempos han evolucionado y hoy tenemos a paula que para mí es una persona admirable como persona y además como profesional realmente es para mí 10 puntos no sólo que disfruto de los diseños de los lanzamientos y de las marcas que veo que se va trabajando a través de digamos y de las redes y la verdad que es un verdadero placer y un disfruter realmente así que paula te felicito por eso y gracias por estar nuevamente con nosotros y poder aportarle a todos los alumnos digamos digamos tu visión que creo que tenés una visión distinta pensás diferente por eso actuás diferente y por eso producís diferente así que eso es lo que lo que realmente me parece que te envuelve no y como dijiste muy bien el que es creativo es creativo 24 para 7 es como que realmente creo que yo digamos creo en eso no hablábamos antes un poco de la actitud la tenemos que tener todo el tiempo no no podemos elegir cuándo o no es que ya tiene que aparecer la actitud cuando cuando nos va mal sino que en todo momento tenemos que tenerla y creo que creo que gran parte de la creatividad está compuesta por este por este por esta gran virtud no que creo que vos la tenés y por de sobra por todos lados entonces es decir quién mejor que vos como para explicarnos el proceso y a mí lo que me interesa mucho es conocer digamos digamos no tanto el proceso creativo en cuanto al esqueleto y al esquema sino como como te pones a pensar al momento de crear alguna marca y o de lanzar un producto digamos digamos específicamente en lo estratégico y evidentemente en lo que es la comunicación visual que es el packaging como yo considero que creo que es lo que tremendamente comunica que es el packaging y creo que hoy lo visual al momento de la compra incide más que nunca en poder ser cada vez más digamos persuasivos para tener digamos ventas mucho más digamos directas en función de generar soluciones y además digamos creo que buscando en marcas mucho más humanas que traduzcan lo que necesitamos así que sería como una primera pregunta que te haría y bueno y otra vez mil gracias por estar gracias Gerardo a ver intentaré resumirlo lo máximo posible porque como me encanta hablar de estos temas soy de las que se enrollan y claro no no puede ser pero vamos a me ha gustado la me ha gustado la pregunta porque se estructura en estrategia como bien dices el tema de la comunicación visual o sea cómo va a ver el cliente presentado el producto y después toda esa estrategia que va a ver detrás ya no la estrategia de cómo vender sino la estrategia de cómo comunicarlo porque claro una vez estableces los valores que ese producto va a tener y va a transmitir a tu público la manera de venderlo expresarlo ya se ha tocado de tantas maneras que tienes que ampliar el abanico así que aquí voy a dar un consejo que me dio un ex jefe mío en su momento que casi lo cogí del cuello en su momento porque no me gustó pero me dijo te falta cultura visual qué significa te falta cultura visual tienes que ver muchísimas marcas tienes que ver muchas campañas de publicidad tienes que ver carteles de todas las épocas que han habido tienes que ver packaging de todo tipo cómo se hace ejemplos creativos ejemplos funcionales porque aquí hay un problema que es que la creatividad está muy bien pero a veces hay que ir a lo simple que esto lo decía muy bien por ram o sea lo simple es lo que funciona porque es algo un packaging puede ser maravilloso y puedes montarte una película y que huele y que tú lo abras y salgan pétalos y que salga un aroma especial y tal pero pensemos el producto está está cómodo o sea está bien sujeto ese producto esa caja es fácil de transportar es ligera está adecuada con el tema de la sostenibilidad del medio ambiente porque hay mucha gente eso tenemos que ir en concordancia con lo que se está llevando ya no por moda sino porque tú creas en ello o sea esto no es ser oportunista y decir como ahora se lleva todo el tema ecológico el veganismo el medio ambiente mi marca también para captar clientes no eso no funciona así tú si realmente crees de hostia pues mira podemos reducir el plástico a la hora de hacer nuestro packaging lo crees buscas diferentes soluciones hablas con proveedores investigas te metes en pinterest y ves opciones de cómo diseñar dentro de las posibilidades de ese producto porque a lo mejor el producto es feo no no es bonito pero realmente es ecológico o cuida el medio ambiente como le doy esa forma ese atractivo para que sea funcional y a la vez el cliente diga qué bonito y qué sencillo es pero eso es original nunca había visto algo así no hace falta poner diamantes y confeti de todo a veces algo sencillo que tenga una forma que digas en vez de ser así que sea en horizontal dices hostia nunca he visto un zoom horizontal qué curioso sabes dices que es diferente y es lo mismo hay que dar esa vuelta qué pasa si tú no tienes esa cultura visual cuando alguien te pide algo ese ejercicio que tú ya has hecho yo por ejemplo lo hago por las noches que es cuando estoy más tranquila nadie me molesta no digo coches no me llama nadie no reviso mails y ahí es donde empiezo mi investigación digo va hoy me voy a meter con estilo barroco a ver qué se hacía antaño analizo veo las letras veo que eran muy cargadas muy farragosas pues ahora por ejemplo que he tenido que hacer un trabajo de bauhaus una marca de bauhaus que gerardo posiblemente la habrá visto gabriel no lo sé a mí me cuesta mucho simplificar las cosas muchísimo me encanta la decoración los adornos todo bien cargado hice un trabajo de investigación a lo mejor de dos semanas investigando referentes de la época como se ha fijado esa tendencia en el cine en corrientes musicales o sea como en los videoclips también se aplican ciertas corrientes yo analizar como un concepto puede darse en diferentes disciplinas de manera distinta y con originalidad y cuando tú ya tienes eso entonces es cuando dices cómo lo aplico ese concepto para que tenga sentido a lo que el cliente me está pidiendo y ahí es donde empiezan los bocetos y tú ya empiezas a ver esa estrategia que comentaba gerardo o sea tienes que hacerte un check o sea la lista la famosa lista de este producto para quién es qué tarjet tiene qué edad tiene porque todo eso a nivel el neuromarketing todo lo que viene siendo el tema de colores las formas y las tipografías no le vendes lo mismo a una persona de la generación zeta que a un boomer y esto ya no es cuestión de es que el boomer al ser más mayor no ve bien no tiene nada que ver con eso o sea antaño se llevaban por ejemplo las tipografías en serif las que son más fáciles de leer ahora por ejemplo hay unas tipografías que ni yo las entiendo pero hacen referencia a algo pues si todo eso no nos documentamos no nos informamos investigamos estamos reduciendo esas posibilidades de ampliar que ese concepto tenga más sentido sea que tus bocetos que puedas hacer muchísima más variedad así que lo que primero recomendaría siempre es la investigación la investigación pero ya no porque un cliente lo pida sino por gusto o sea que tú en tu casa si realmente te apasiona culturiza te con música hablando con gente de otro sector que también te puede aportar porque es una visión objetiva fuera de tu de tu burbuja sea yo por ejemplo hablo hablo con gabriel que me ha dicho el tema de económicas y yo me he asustado pero a mí me gusta que una persona me hable de un tema que no tiene nada que ver por cómo habla cómo lo enfoca con lo que le gusta y le desagrada porque podría ser para mí packaging o sea podría comprar un producto gabriel no hay que decir hay como es un producto creativo y súper innovador gabriel que es de económicas por ejemplo no entra si a lo mejor le encanta también pero quiero saber su manera de pensar así que aquí también entraría la sociología el saber cómo la gente actúa por qué actúa así y qué es lo que le gusta y por qué le gusta todo eso son preguntas ahí también entraría la filosofía pero ya sería expandirnos mucho si todo eso por gusto propio lo vamos analizando informando y haciéndonos preguntas era mucho más fácil ese proceso creativo y estratégico a la hora de desarrollar un producto perfecto yo diría aplicado a un producto me gustaría comenzar como si estuviéramos en el proceso más elemental donde también tenemos que crear la marca no es todo un desafío que arrancamos cuando quieras porque yo totalmente identificado con lo que vos comentas de la importancia de lo visual yo soy terriblemente visual pero también soy muy muy sonoro y uno de los aspectos que más he pensado siempre es ya pensar en el nombre de la marca imagino el nombre de la marca me imagino obviamente un significado pero muchas veces el nombre de fantasía y lo quiero cargar el significado entonces empiezo a pensar en visualmente cómo va a jugar esa marca sin pensar todavía en la tipografía sino por lo que la marca es en cuanto a si querés a cantidad de letras por ejemplo y también me fijo mucho en la sonoridad cómo suena esa marca no y si la voy a decir bueno obviamente nosotros en nuestro idioma bueno en nuestro caso es el castellano y bueno también en tu caso del catalán pero evidentemente muchas veces y no por el novismo sino por el tipo de producto a veces recurrimos a marcas que pueden sonar en o que suenan mejor en inglés porque son marcas que son pensadas globalmente y nos guste o no puede ser más adecuado entonces me gustaría empezar un poco con eso todo lo que quieras sobre branding sobre la creación de branding pues aquí yo básicamente empiezo haciendo un briefing con el cliente porque porque siempre tiene que ir a gusto de del cliente esto es así pero no darle todo ese poder al cliente porque recordemos siempre que es el cliente el que nos contrata a nosotros sea el cliente no sabe pero sí que tiene una idea de lo que quiere y lo que le gustaría así que nosotros tenemos la responsabilidad de darle esa forma a su gusto pero dentro de que funcione y que como bien decías gabriel la sonoridad que hay ciertas tipografías y ciertas palabras que suenan mejor suenan peor otras que sonan mejor en inglés otras que por ejemplo kukushu mushu una marca también conocida esa marca vamos yo para pronunciarla a lo mejor tarde dos tres años digo kukushu mushu pero es que esa fue la estrategia lo hicieron así por eso ya cuanto peor suene peor de que nadie la sepa pronunciar así nos va nos van a reconocer yo pensé bueno eso es otra estrategia bueno es diferente si usted eso es verdad y jugaron con el imagotipo o sea que aquí realmente el briefing con el cliente aparte de captar cómo va a ser el bayern porque es lo que comentábamos o sea el tema del público no es lo mismo hacer un logotipo para gente pues joven gente joven de diferentes sectores que tiene un estilo de vida unos hobbies ciertas cosas aquí juega también el papel importante lo que comentamos antes de la investigación si sabemos que nuestro público es joven que consume mucho youtube consume mucho tik tok que tema de fast food todo rápido no tienen esa concentración tenemos que darle algo fácil y jugar mucho con el tema de los colores tipografías que sean muy visuales y atractivas frente a lo funcional a veces y después jugar con mucho mucha imagen o sea todo lo que es visual todo lo que es vídeo animación lo los famosos logos que tienen que tienen animaciones que a lo mejor ves una pelotita pum y se transforma en algo al igual que el marketing auditivo que comentábamos el sonido de netflix pum pum yo no yo solo digo pupú y ya digo cariño que estás viendo sabes ya sé que estás viendo netflix y no he visto netflix pues ese tipo de detalles al final es lo que consigue que una marca tenga fuerza así que aquí jugamos mucho con el tema de investigar analizar otras marcas que está haciendo la competencia el famoso benchmarking ver qué hace que cómo se mueven cómo empezaron porque la gente siempre reconoce a las marcas como están ahora pero netflix también empezó o steve jobble en su momento empezó y era una chapuza o sea el brandy era una chapuza y fue evolucionando quedémonos con esa base porque se le ocurrió eso ahí está muy bien también ver biografías también lo que comentamos cómo piensa un creativo porque hace las cosas así o sea porque se creó el logo de esa manera aquí hay que culturizarse de eso y hay muchísimos documentales hay en netflix una recopilación de creativos me parece que se llamaba no sé si era just designers no me acuerdo pero salía paula ser y varios diseñadores que te contaban el por qué empezaban a hacer las cosas como las hacían sea por ejemplo había un reto de paula ser que era yo no voy a entrar en ningún local que tenga la elvética ese día se quedó sin comer porque todo el mundo tenía elvética en todos sus en todos sus centros sea en el centro comercial en la peluquería en el restaurante en todos lados no podía ir a ningún lado hizo ese reto a lo que dijo de ahí que vi que había un problema con las tipografías y había que darle una vuelta para que todos tuviesen su propia personalidad y carácter de ahí que también juega un papel importante la personalidad el carácter que tiene esa marca y los valores ya no podemos los colores lo que comentamos antes del neuromarketing reflejan algo o sea una corriente un ideal un valor igual que pone en el color naranja para que te entre el hambre el color verde siempre rollo ambiental naturaleza empatía amistad todo eso tiene un sentido pero a veces no tenemos que seguir ese patrón podemos decir porque yo no puedo poner el rojo en un hospital tiene un sentido pero imagínate que lo hiciera serías un hospital rompedor sería rompedor y si ya el hospital en vez de hospital le llamáramos no sé otro nombre ahí es donde tienes que pensar el cliente viene con un problema un problema de salud no va a estar pensando en haber de qué innovador qué tal ahí es donde entra en lo que comentamos el problema ese de la creatividad puede ser muy creativo pero cuando no eres funcional y vas al grano de decir vamos a hacer algo más sencillo simple y que venda no hace falta arrasar en innovación y creatividad y ese es un problema que nos pasa mucho a los diseñadores seguro que a ti gerardo te debe de pasar a la hora de crear o preparar algo algún proyecto lo racional lo pragmático siempre lucha con lo creativo y vamos a hacer algo nunca nadie y es peligroso exacto es como coincido totalmente contigo paula a veces tenemos que desafiarnos a nosotros mismos no a nuestras propias creencias a los estereotipos a nuestros paradigmas yo me acuerdo que con mi tutor en disney cuando fui a estudiar a la universidad que hacía muchas preguntas no era muy joven y hacía muchas preguntas excesivas pero lo mío era ver cómo se generaba esa más que esa mística cómo se generaba esa imaginación que se despertaba en la gente y el tutor con pocas palabras me dijo mira acá en disney hay una hay una sola regla para la imaginación no tener reglas entonces decir y la verdad que se me abrió la cabeza porque en realidad claro tienes que crearte tus propias tus propias reglas evidentemente que es necesario y yo soy un amante de lo que dijiste es decir tenemos que ingresar holísticamente todas las disciplinas ver cómics ver ver si esa ficción ver si sos un cinéfilo mejor diferentes culturas es decir entender hoy más que la segmentación típica que conocimos y que yo por ejemplo conocí ir más sobre el propósito que tienen ciertas marcas buscando en función los perfiles de las generaciones es decir como que quizás enfilando más por generaciones la segmentación es mucho más certera no que la clásica segmentación por edades o por los distintos factores conductuales psicográficos y demás pero digo puntualmente creo que como que romper esa propia regla y desafiarse a uno mismo no como que creo que es la tarea más compleja no evidentemente creo que el briefs y coincido contigo cada vez se debe trabajar en conjunto desde el inicio con el cliente y no como pasaba en el pasado que el cliente pedía y tú le llevabas un brief y se trabajaba por separado y el gerente de marketing te decía yo soy el que más sabe de mi producto y el creativo decía pero yo soy el que más sabe de creatividad y sin mí no lo vas a poder vender nunca entonces como que existe una puja que y creo que se está empezando a unir cada vez más por eso creo que es necesario que ese briefing sea conjunto y que las ideas vayan surgiendo de una manera cada vez más consolidadas más co creadas es de alguna manera no así que digamos eso me parece perfecto en cuanto a los cinco sentidos claro por supuesto creo que estamos ya en un proceso en de maduración de la historia de las marcas como bien decías aludiendo al tema tipográfico pero hay ya como una historia de recorrido de las marcas en donde a partir de la segunda guerra mundial y de la aparición del consumismo nace toda una política en los eeuu que se expandía en todo el mundo en el cual se generan grandes marcas y después viene en la época de los grandes commodities en los cuales las marcas se parecen todas unas a otras y no hay diferenciales entonces evidentemente creo que ahí está un poco el punto de de la actualidad de hoy que hay muchas marcas que por esas es esos fallos que tú decías desde control digamos no no necesariamente de creatividad desaparece muy rápido del mercado no son digamos digamos sustentables ni sostenibles es más yo creo y soy un convencido de que si del mercado mundial me sacarás el 80 por ciento de la de la mayoría de las marcas y me dejarlas con el 20 por ciento creo que todo funcionaría exactamente igual no sé si coincides al cual es que habrían algunas que ni yo pensaría a que esta marca ya no está no lleva 50 años sin existir a pues ni ni lo sabía ni me importa la verdad claro ni te enteras entonces es decir por eso creo que el proceso creativo es es tan importante para tener soluciones y también hay digamos esas soluciones para las personas porque yo creo que las marcas finalmente nos representa nos educan y nos representan y en realidad el marketing para mí es la fábrica de la felicidad y yo soy un convencido que para mí es eso entonces si realmente no somos una fábrica de generar felicidad para la gente para que para que existimos no más allá de que todas las compañías quieren ser rentables pero realmente tenemos que provocar felicidad yo cuando creo algo cuando genero un plano o algo pienso si ver si voy a ser feliz aquellos a los cuales les estoy generando no sé un mensaje digamos un producto o un lanzamiento de proyecto entonces esta cuestión de que como que el objetivo de la vida en general es ser felices todos los demás son pretextos con lo cual es mucho más fuerte esto dentro del día de la creativa y de innovar no innovar para para traer una mejora y una solución no para aportar más de lo mismo no exacto vez aquí gabriel nos estamos emocionando pero contestando contestando a tu pregunta gabriel si lo hacemos más sencillo es simplemente cuando se empieza una marca es crear un mensaje que exprese lo que significa tu marca a partir de ahí crear esos adjetivos que la representan y evidentemente si es una marca fuerte atlética que empatiza como una de deporte como nai entonces a partir de ahí sabiendo esos adjetivos ya sabemos qué tipografía elegimos no puede ser fina si es algo de deporte tiene que ser algo grande grandioso aquí estoy bien construido una buena base un color que refleje poderío que refleje fuerza y después la fonética que suene bien a través de esos adjetivos no puedes poner fly fly algo que represente fuerza porque suena fino suena escuálido suena cosa tiene que ser algo fuerte grande ahí a través de esos adjetivos empieza a dar forma a todo a tipografía color estructura composición de del logotipo en este caso para dar fuerza y nombre a la marca y a mí me fascina el proceso del branding porque algunos lo pasan por alto o sea se focalizan más en el producto porque en general la gente se enamora de un producto cuando en realidad debió haber investigado si el producto era necesario no y un poco yo tratando de poner para no superman con ustedes la óptica empresarial si quieren o la óptica de las organizaciones obviamente soy un digamos no me gusta el término fanático entonces decir entusiasta del marketing y siempre de todas las definiciones la que digamos yo siempre digo es hacer feliz nosotros provocamos soluciones para hacer feliz a la gente y me parece que la marca nos facilita ese proceso no porque a los que critican las marcas digo qué pasa si no hubiera marcas no la marca me simplifica ese proceso de compra por eso la la claridad de la marca me parece fundamental pero me parece muy difícil hoy y también esto puede abrir otra pregunta que es cómo ser consistente con las acciones de la marca y los productos que lanzó pero me parece que hoy que está mucho la creación de mega marcas se abusa mucho de las extensiones de línea entonces bueno sería bueno ya empezar a vincular tengo la marca voy a lanzar nuevos productos si utiliza una marca que tengo extendiendo línea o si creo una marca nueva no hoy creo eso que me parece que es una decisión compleja porque todo el mundo como es muy difícil posicionar una nueva marca estamos muy tentados a utilizar una marca que ya tenemos la pregunta ahí es cuando extendemos la línea cuando creamos una marca nueva no pues aquí lo bueno que tenemos es que la información es poder o sea tenemos estadísticas para poder valorar realmente que hasta qué punto nuestro nuestros nuestros clientes son fieles a nosotros el tema de la fidelización esto es muy importante a la hora de decidir si hacemos una línea completamente nueva de producto o directamente trabajamos en paralelo una su marca que tengamos vamos a decir por ejemplo es que pasa el ejemplo de iphone el otro día hablando con mi compañera me decía que van a lanzar otro otro iphone y digo y que va a cambiar porque es que yo los veo a todos iguales o sea yo lo veo siempre igual y me dijo la cámara seguramente que es lo que siempre cambia le ponen otra o vete a saber digo no sé yo es que siempre lo veo o más fino o más tal no no se cambia el diseño no se cambia el concepto siempre es más de lo mismo a lo que van a tener pérdidas al final porque es que siempre es más de lo mismo pero más caro si una cámara más una prestación más pero es más de lo mismo a lo que a lo mejor tendrían que pensar como dice el gabriel en hacer otra línea de producto otro diseño otro concepto pensado a lo mejor eso le pasa a mucha gente que quieren como generalizar algo y a veces es mejor trabajar nichos nichos pues para una generación para ciertas edades para cierto público que tiene cierto problema trabajemos una línea de producto nueva que solvente ese problema porque a veces me topo con gente que me dice yo paula quiero llegar a todo el mundo yo ya ya sería fantástico pero lo suyo es empezar si tú tienes por ejemplo un producto sea comida que es más light para cuidarse y demás si los jóvenes piensan en cuidarse de más pero hay mucho sedentarismo la gente está en casa mucha tecnología y demás y habrá gente que no esté a favor de eso que no le guste cuidarse hacer deporte y demás porque tiene otras prioridades y habrá gente que sí que lo tenga como prioridad ya sea la gente pues como yo que ya está haciéndose más mayor y ya se está dando cuenta de oye no puedes estar de mcdonald's todo el día no puedes estar comiendo azúcar todo el día tienes que cuidarte porque ya sé uno se va resintiendo y ya puesto por otras marcas que para mí me aportan más a nivel salud me cuidan más me fijo más en las calorías en si tiene azúcar o no tiene azúcar así que ya tiro a otro tipo de producto que antaño hubiese elegido ni de broma a lo que cuando queremos trabajar una marca en paralelo aquí tenemos la magia de las estadísticas de todos estos años los productos que hemos vendido cómo ha funcionado aquí hay que hacer un examen de conciencia decir oye todo lo que hemos lanzado cuando lo hemos lanzado a quien lo hemos lanzado cuáles fueron las campañas publicitarias que hicimos qué es lo que funcionó y ahora en el contexto que estamos porque todo ha cambiado no es lo mismo las campañas que se hacían en mad men que era muy de esa época lo que se está estilando ahora ahora hay mucha censura cuidado las palabras que usa sobre todo no sé cómo estar allí pero en españa yo cada vez que tengo que hacer un copy me es complicado o sea cuando tengo que hacer una campaña y pongo una pareja un montón de haters no has puesto a lesbianas no has puesto a un negro no has puesto a un tal y yo digo ostias es que no cabe toda la colección en la foto yo quería poner una pareja talentín no puedo poner a todos hoy pongo las lesbianas mañana pongo tal y un cliente me dijo hacemos un carrusel y ponemos toda la variedad 14 banners con todas las diferencias de tal eso no funcionó no funcionó porque agobia agobia o sea no a lo que es complicado llevar eso a crear un producto nuevo porque dices cómo lo hacemos pero lo bueno que tú tienes que si tienes los clientes ya fidelizados ya sabes por lo que apuestan y por lo que no de ahí que es muy importante ya no las redes sociales y las encuestas de fidelización sino tener una muy buena atención con el cliente y un seguimiento para saber en todo momento cuáles son sus sugerencias qué problemas le ha ocasionado algún producto qué es lo que no le ha gustado de nuestra marca o sea la gente se piensa que ya vendemos el producto hemos triunfado qué campaña hemos salido en los medios lo más importante llega luego que es cuando el cliente ya ha probado el producto lo ha testeado y ya lleva un año con él hacerle un seguimiento una encuesta que no abandonarlo sino decir oye queremos saber más acerca de si te ha gustado nuestro producto te llegó a tiempo lo has utilizado qué opinas de él qué mejorarías esto es muy importante recopilar esa información para que cuando lancemos un nuevo producto u otra cosa que se nos pueda ocurrir sepamos que ese cliente que tenemos que ya ya lo conocemos tiene esas necesidades así que será más fácil a ese producto darle forma según lo que necesita nuestro cliente lo que comentábamos antes ya no a nivel estético sino a nivel funcional que es lo que queremos solucionarle los problemas a la gente hacer que no lo más importante que reduzcan tiempo a la hora de hacer cualquier cosa que sean más productivos que pueda aplicar eso en mi trabajo y en mi vida personal a la vez ya sea pues lo que te digo la cámara de fotos un profesional ahora han lanzado un móvil o un dispositivo no sé qué es lo que es que es más pequeño que esto y puedo hacer fotos como si fuese un fotógrafo profesional es un fotógrafo profesional en vez de ir con todo el equipo y toda la película el peso el transporte el agobio el que no te dejes nada le reduces muchísimos problemas con un producto que si a lo mejor es más caro pero si tú lo sabes vender lo va a elegir antes que todo ese equipo y esa furgoneta que tiene para desplazarse a hacer su trabajo ahí es donde tienes que ver todo eso el agilizarle el tiempo el evitarle ciertos problemas que le ocasiona el el comprar ese producto o usarlo por el motivo que sea porque es muy aparatoso es muy grande hace mucho ruido es molesto no lo puedo guardar porque ocupa demasiado todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque no todo el mundo vive en un palacio hay gente que tiene niños también que los niños cuando empiezan a toquetear se pueden cargar el producto así que está muy bonito que tenga muchas cosas y muchas prestaciones pero intentemos hacerlo más simple porque a veces ni yo misma controlo lo que tiene el móvil o sea no me pongas tantas historias llamar mensajes de spotify youtube y poca cosa más no me pongan las historias raras porque no las voy a usar y eso a veces es lo que usan para justificar el precio de un producto a mí no me lo justifica al final yo quiero lo que quiero que tenga redes sociales poder llamar que tenga whatsapp y el mail punto pelota si quiero ver la tele no la voy a ver aquí no me intentes hacer que todo esté dentro de este pack la tele ahí es donde esa persona por ejemplo que está vendiendo móviles piensa consumen mucho youtube nuestros clientes mucho tiktok mucho audiovisual mucho tema vídeo porque no lanzamos una tele con nuestra marca que tenga algo nuevo que también como tenemos mucha gente joven sirva para que puedan conectar la xbox y puedan hacer videoconferencias allí con sus amigos en streaming y lo puedan conectar con el tweets que también está muy de moda está ese tipo de cosas él es la que hay que pensar o sea cosas que haga la gente y cómo hacer que nuestro producto se incorpore dentro para que sea mejor para el cliente y si no pues un producto nuevo que sería lo mismo que trabajar una marca nueva como lo del logotipo vale dentro del producto que tenemos ahora a mí me está llamando muchísimo la atención que hay marcas de toda la vida que a lo mejor se dedicaban a la telefonía sea por ejemplo a telefónica que ahora dice que también hacen de cómo se dice lo del tema médico o sea el tema de sanidad privada yo veo telefónica por ejemplo veo vodafone y lo último que pensaría es que tienen asistencia sanitaria lo han querido quieren lanzar cosas que no tienen nada que ver con su sector a mí me produce desconfianza así que hay que hay trabajar muchísimo el tema de marketing y cómo lo comunicas para que a mí me dé confianza porque no tiene nada que ver una cosa con la otra es una apuesta están apostando y abriendo abanico no puedo decir si está bien o está mal pero en un año lo veremos si esto está funcionando ahí es donde hay que lo que comentamos investigar está funcionando cómo le están haciendo los demás para ver si funciona y no funciona y no es robar la idea es customizarla y llevarla a tu terreno decir si ayer les ha funcionado así porque en mi campo en mi sector no lo puedo probar a ver si funciona también porque a veces ahí tienes la clave en ver cómo otros lo han hecho y cómo lo puedes adaptar tú a tu perfil hay alguna marca en españa en europa que que admires que te gusta como cómo está trabajando ahora a mí que me guste de marcas por ejemplo pc componentes que es un tema de tecnología web súper rápida atención o sea copilan todas las ofertas del mercado para ofrecerte la mejor y te lo dicen si encuentras una en internet del país que sea más barata nosotros te la igualamos para que tengas la mejor oferta o sea lo tienen todo controlado y o sea lo que hacen es recopilar o sea concentrar todo el talento de esos profesionales que saben de programación que saben de diseño web que saben de marketing y demás los tienen ahí todos ahí pum trabajan ahí de sol a sol no como esclavos evidentemente pero sí que están al corriente de todo lo que quiere ver la gente y lo ponen a mano del cliente o sea para mí son ahora mismo los que trabajan mejor y a nivel estético de comunicación podría decir fresh cosmetics fresh y cosmetics es una marca que a nivel visual un 10 fichas de producto storytelling copy emocional saben perfectamente entender el problema que tenemos las mujeres a la hora de comprar ya no sea cosmética sino cremas con problemas que tenemos de acné de grasa sale también imágenes de la textura que tiene la crema que eso pocos lo hacían yo digo eso es vital lo que no puede ser es que me ponga algo súper en plan ni idea para ir a la playa pastoso y que brille como una bombilla cuando vaya a una conferencia o me pase eso o sea eso son problemas que a mejor un hombre o una persona más joven le da absolutamente igual pero una persona más mayor que tenga problemas de sequedad o que tenga problemas de acné le puede suponer un complejo así que intentemos ver qué problemas tiene cada generación cada edad cada persona que a lo mejor de 8 a 3 de la tarde va a una oficina con focos artificiales tiene luz azul directa de las pantallas todo el día no le puedes vender lo mismo que una persona que a lo mejor está trabajando fuera o es un comercial que le toca el sol todo el día cuando sabemos esos problemas ahí es donde podemos dar caña a esas prestaciones que va a tener nuestro servicio producto para dar solución a esos problemas es vital excelente perfecto no sé gerardo yo tengo varias preguntas pero también te doy un espacio porque seguramente vos querés agregar o preguntar decime si no ellos no estoy totalmente atento y coincido totalmente con 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 paula bueno las marcas que mencionas son fantásticas las conozco son increíbles y realmente han encontrado un costado totalmente diferente en alguna mirada absolutamente diferente pero antes de abrir continuamos con una pregunta y después bueno yo voy a salir un poco de la caja no para no para ustedes que son especialistas pero tal vez para las personas que asocian mucho un producto físico hoy también un digital pero a mí me apasiona voy a abrir el juego a tres temas que me parece que le pueden gustar ustedes lo tocan si quieren y en el orden que quiero voy a tocar marca personal que me parece que a mí me apasiona 30 años atrás era raro que alguien piense en las marcas personal entonces las marcas de las personas después me va a gustar esto también por definición siempre para mí hay una persona primero después me gustan las marcas de las ciudades y las personalidades de las ciudades hay muchas ciudades que quiero mucho pero indudablemente este vos no te enojes paula porque te tendría que decir barcelona pero yo soy enamorado de madrid y me parece que madrid tiene una fuerte personalidad en su armado de marca admiro mucho y últimamente también me gusta málaga como proyecto no pero tú me dirás cuál te gusta a vos porque lo importante yo estoy dando ejemplos y la tercera voy a dejar la pelota picando para gerardo me gustan las marcas del deporte y si puedo hacer como puedo hacer como una transición y unir el deporte con la persona y te voy a decir quién es el deportista de todos los tiempos que más me gusta amo a messi pero el deportista de todos los tiempos que más me gusta es el rafa nadal entonces utilizar también marcas de las instituciones deportivas como podría ser el madrid y el barça pero también la marca de los deportistas tiro la pelota los que saben jugar son ustedes yo me siento en la tribuna a ver y escuchar qué miedo pues a ver empezamos a empezamos yo creo a gerardo le dejaremos el tema deportivo claramente porque me parece que no se la preparé para el armé la jugada para para dejarme reposar a mí un poco y así generando carga del tema deportivo y el tema de las ciudades también creo que gerardo aquí a lo mejor controla muchísimo más que vas a agarrar el que quieras y si no no hay problema yo me agarro marca te gustó me agarro marca personal que me ha encantado bueno es mi tema favorito ya lo sabéis más que nada porque lo que comentabas tú las personas cada persona es un mundo cada persona es distinta y es bonito ver cómo una persona tiene diferentes perspectivas a la hora de enfocar su trabajo sus proyectos esos procesos creativos los que hablamos antes de ahí la importancia de hablar con muchas personas distintas para poder comprender el por qué una persona hace las cosas como las hace ya no porque esté bien o porque esté mal yo aquí lo bueno que tiene la marca personal es que hay esa libertad de que si esa persona considera que está bien hacerlo así y le funciona es válido sea es lo bueno que tienes ya no no hay unas reglas de tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro eso sí a mí me gusta cuando tengo asesoramientos con clientes para que lleven su marca personal me gusta decirles que antes de que se expongan de la manera que sea sea escrita sea en vídeo sea yendo a ponencias a dar tu opinión acerca de un tema va a exponer cualquier cosa tienes que ser tú tú cuando digo tú es naturalidad y autenticidad aquí también se confunden porque claro la gente entiende por naturalidad en contar todo sea mi vida privada con quien me acuesto tal digo no tiene nada que ver con eso sea ser natural significa en que tú no tienes que tener miedo a esconder lo que haces y cómo lo haces yo entiendo por el contexto cómo están las cosas que hay ciertas cosas que hay que vigilar el cómo las cuentas ya no es maquillar o camuflar o poner filtros simplemente es decir oye si estás hablando para comerciales estás hablando para directivos de ventas estás hablando para quien sea tienes que pensar dentro de tu naturalidad y autenticidad vale si tú te dedicas a diseñar logos o te dedicas a formar a empresas para el motivo que sea siempre tienes que partir de la base de que estás yendo a un sitio donde hay ciertas personas que no conocen lo que tú haces ya hay gente que te empieza a hablar con unos términos con unas palabrejas que no entiendes nada y no te estás poniendo en el lugar de la persona que intenta entender lo que haces y eso puede ser contraproducente porque dices claro yo intento contarte como diseño el logo como uso las herramientas y tú no te enteras no tienes que pensar que esa persona no viene de tu mundo y tienes que hacerle entender tu mundo como si tuvieses a tu abuela delante y le tuvieses que explicar lo que hace o sea mi abuela no sabe lo que hago se lo explicado mil veces y no lo sabe no lo entiende se lo intenta de explicar de muchas formas lo entiende pero se lo olvida pero es que mi abuela no es mi público así que si fuese mi público sería fantástico pero intentemos siempre hablar a la gente no como si fuesen tontos pero no sabemos quién está detrás de las pantallas ya puede ser un directivo que entiende y tiene 30 años de experiencia como puede ser una persona que acaba de salir de la facultad y está entrando dentro de dentro de la burbuja así que intentemos adaptar un poquito la comunicación hasta que tengamos toda esa información lo que comentamos esas estadísticas que ya nos dicen oye pues mira te ve muchísima más gente del sector tecnológico te ve más gente de marketing entonces ya verás que te ve gente que si es de tu sector comprenderán ciertos términos y puedes hablar de branding de tarjet de briefing de las palabras que tú quieras que lo van a entender entonces sí pero no intentemos aparentar más como aparentar ostia va voy a utilizar unas palabras así para que se vea que entiendo del tema que tengo experiencia vamos a hablar de si te voy a dar el feedback el flujo de comportamiento de analytics tal puedes quedar de verdad o sea una persona que está viendo a una persona que habla así puedes parecer tonto tonto porque está pensando no se está adaptando a mí o sea no sabe que yo no entiendo esto por qué lo hace eso es que no me estás como profesional no eres así que la marca personal lo bueno que tiene es que conectas muchísimo más con otras personas empatizas que eso es importante para que al final esa persona que está empatizando contigo pueda convertirse en cliente siempre digo que hay tres fases la de reconocimiento de marca o reputación que es lo acabas de nacer eres virgen y entras en las redes por eso de alguna manera si es que te quieres exponer en redes te puedes exponer en blog te puedes exponer en redes te puedes exponer en la tele en medios de comunicación en prensa donde tú quieras pero tu marca tu sello único al final es lo que acaba conectando con otras personas y esas personas deciden si te eligen o no cómo hacemos que te elijan o no aquí tienes que tener unos valores muy claros y yo aquí siempre soy partidaria de apostar por lo blanco o por lo negro cuando generaliza es mucho para quedar bien pierdes esencia personalidad carácter y pierdes todo porque no saben realmente en qué bando estás y eso es un problema en cambio si yo sé perfectamente que a mí esto no me gusta yo jamás voy a hacer esto y lo digo claro por ejemplo yo no voy a llevar una marca de toreo o sea jamás y ya me puede venir quien quiera pagarme lo que quiera si yo ahora me viene una marca y lo hago soy una vendida o sea mi discurso no tiene sentido se me cae el pedestal que no había yo creado y la gente al final no va a saber si lo que dices posteriormente es verdad o no porque como ya dijiste una vez y luego has hecho lo contrario pierdes credibilidad fuerza y el mensaje ya no tiene sentido así que tienes que tener unos valores muy fuertes que definan tu base y a partir de ahí trabajar la comunicación como quieres llegar al público que quieres enseñar no maquillemos tanto no pongamos tanto filtro a que sea todo bonito para que vean qué bien me va todo cuántos clientes tengo y tal enseña a tu día a día y los problemas que tienes que se vea que eres humano que es que es lo normal o sea no puede ser que te levantes maravilloso y maquillado vayas a reuniones 30.000 euros al mes y que todo sea coser y cantar en bicicleta porque eso no se lo cree nadie eso vamos no no porque yo no estaría para empezar si todo me fuera también estaría en bali con un mojito pero qué pasa lo bueno es expresar los problemas del día a día porque ahí es donde se ve que esa persona controla porque porque si yo te digo mira cuando un cliente te viene que le rebajes el precio está infravalorando tu trabajo tú no tienes que argumentar el por qué un precio es así o no es así si a él le parece mal el precio y no ha valorado todo lo demás el problema lo tiene el cliente que se vaya a otro lado y si yo eso te lo argumento y te lo explico para gente que está empezando y eso no lo sepa ahí es donde se denota que pues paula ya se habrá topado con gente así paula ya habrá luchado con personas que le han dicho ya me puedes hacer una rebaja no al principio caes pero a medida que vas valorando tu tiempo y tu trabajo piensa si yo le rebajo a este señor el precio estoy perdiendo tiempo dedicando trabajo en él cuando podría dedicarlo encontrando a personas que realmente valoren mi trabajo y me paguen lo que realmente vale si eso no lo sabes y hay una persona en este caso yo defiendo siempre al pueblo siempre digo defiendo al pueblo porque las empresas la manera de operar que tienen no me gusta y los autónomos pobres que nos machacan a más no poder esto es así nos vemos con todo ese tipo de problemas que a mí me gusta exponerlos una para empatizar con la gente y a ver si alguno también me da solución para poderlo aplicar en mi día a día y después porque habrá gente que exponiendo yo esto diga hostia pues paula me parece la adecuada para que me ayude con mi marca o a representar los valores el mensaje que quiero transmitir con mi marca ya sea con el logo con el copy llevando sus redes sociales con lo que sea y ahí es donde entraría el yo ayudar a esa persona pero cuando me dicen de llevarles la marca siempre digo que no no tiene que ser una persona propia en la que lleve la marca yo no puedo ponerte voz porque un día irás a una ponencia y cuando te oigan hablar dirán tú no tienes esa gracia que tienes en redes sociales eso es que alguien te lo lleva y va a ser peor la hostia que te vas a dar así que tienes que adquirir y tener no tener ese miedo de exponerte exponer lo que realmente sabes hacer ahí tienes que decidir yo que sé hacer lo mismo pues mira a mí se me da bien contar historias puedo contar experiencias con valor de clientes que tenga puedo enseñar porfolio en mi caso me es fácil porque soy diseñadora en caso de ser por ejemplo un comunicador que ha sido una ponencia explícame con unos checks que has ido a hacer allí que aquí que has hecho en esa formación como has ayudado a otras personas a mejorar su calidad profesional y su día a día explícamelo porque a lo mejor te quiero contratar para yo poder aplicarlo también a mi empresa o a mí o a mi trabajo explícamelo y después enseñar el backstage la gente es lo que comentamos tiene miedo a enseñar lo que hay detrás detrás de un logo hay un boceto una de horas de investigación y unos bocetos de mierda esto es así o sea yo lo enseño a veces amigos y me dicen esto le vas a enseñar al cliente yo no tengo vergüenza enseñarlo y lo enseño a veces en stories enseño la mesa de trabajo sucia pero sucia que da vergüenza saberla pero es lo que hay esto es el trabajo día a día antes de construir una casa hay cimientos hay barro hay suciedad y polvo hay asco y después enseña el palacio pero si sólo me enseñas del palacio no me explicas nada más yo no sé el tiempo que se ha dedicado a hacer el palacio no sé el equipo que ha intervenido cuántas horas el proceso de brainstorming de por qué lo vamos a hacer así lo tenemos que hacer así por esto por esto las leyes que han intervenido los bloqueos y los impedimentos que nos han puesto para poder hacer esto si tú todo esto me los pones el cliente empezar a entender el valor de tu trabajo el precio que vale y se decantará por ti si se lo sabe de exponer como tú eres natural sincero y claro no hay más eso para mí es marca personal perfecto excelente paula excelente coincido totalmente impecable no podemos no podemos ni siquiera comunicar ni un detalle de lo que no somos la autenticidad es lo principal tanto para las personas como para las marcas también vale para las ciudades para las marcas país yo en el año 2004 ya me convocaron para en argentina para trabajar el tema de marca país y yo en ese momento venía con un rollo bastante de que escribir un libro que al final lo escribí que se llama así logo que en realidad no me gustó lo que dijo no me claim del no logo me enojé mucho me senté una noche y me puse a escribir entonces digamos creer libros y logo entonces refuté un poco toda la teoría de no me claim en ese libro e incluí un apartado que tenía que ver con marca país también no en donde el logo y la significación de una ciudad y la imagen de una ciudad la limpieza la pulcritud el componente humano la el trabajo sobre los comercios sobre los edificios sobre sobre los shoppings sobre todo lo que implica lo comercial los ciudadanos las plazas todo comunica en una ciudad hay que haber tiene que haber una coherencia una consistencia una constancia en donde se trabaje en función de eso y para eso se necesita gente que lo haga realidad por eso las marcas que son exitosas para mí son aquellas que después de haberlas creado tiene una cultura corporativa que la soporta es decir tiene que haber una cultura corporativa interna que tenga y maneje los mismos lenguajes de teramarca y que sepa defenderla porque si no tenemos una cultura corporativa como generar el mejor producto y la pero si no tenemos un servicio de calidad y si no existe esa p de personas dentro de una cultura corporativa que no esté en un manual de procedimientos sino que tienen un comportamiento observable con otros cuando te atienden cuando te atienden un teléfono o cuando te responden por una red o cuando te atienden en un punto de venta físico ahí es donde se juega el lo que llamamos el momento de la verdad en donde en realidad ahí la gente digamos tiene que empatizar con el cliente y si el producto y el servicio es bueno va a ser potenciado y ahí es el punto en donde se comienza a lograr la primera fidelidad en la propia venta después sigue existe la post venta en la cual como decía paula hay que seguir permanentemente viendo cómo está colocada mi marca como como le está yendo a mi producto en qué ciclo se encuentra ese producto se han salido al mercado nuevos productos que me están compitiendo que antes no estaba cuando saqué mi propia marca hice mi propio lanzamiento entonces el marketing no se puede descansar nunca porque en la creatividad no se puede descansar nunca porque todo el tiempo es vertiginoso y todos están creando buenas o malas cosas pero al fin las están creando y también hay como yo siempre digo hay público para los malos productos y para los buenos productos en realidad pero si buscamos calidad realmente tenemos que priorizar mucho muchísimo el soporte de la gente que hace una cultura corporativa en esa empresa que vende el producto que tenga un soporte súper especializado y como decimos los los que venimos de disney que lo decía wall cualquiera persona que toque por un segundo la marca un muñeco que entre al parque o que entre un crucero que entre a un hotel esa persona automáticamente pasa a ser vip pasa a ser vip todos son iguales todos son vip pues por algo los atraje si no los he hecho es decir si ingresó es porque yo lo dejé ingresar con lo cual no me puedo dar el derecho de que no lo considero un vip y en los parques de disney vemos una un cruce de culturas increíbles por todo el mundo y no encuentras diferencias en la atención entonces en realidad hay una coherencia en la atención absoluta y te tratan como un vip que vivas una experiencia que imagines que vivas un mundo mágico y que ese día no te vas a acordar el día que estás en el parque si te venció un impuesto si te llamó un cliente no pensás en nada ese día estás fuera de otro planeta y sos feliz podés hacer un niño y sos feliz y lo logran pero ese trato es fundamental la cordialidad es fundamental yo voy a contar algo que creo que lo conté para con respecto al tema de marca personal y un secreto que es de fútbol y también me voy a referir a nadal y lo mantuve en secreto hasta hace poco porque ya ahora que viene el mundial lo puedo decir quedé liberado para poder decirlo no porque era confidencial me llaman a mí porque estaban haciendo con pep guardiola que estaba en el barcelona como técnico era el embajador del banco sabadell entonces le estaban haciendo hacer unos comerciales horribles con él mostrando su tarjeta como un comercial de la década del 60 que me parecía horroroso asqueroso y voy a barcelona y me junto con la gente del banco y me dicen mirar estamos teniendo está desconforme pepe bueno en realidad si es que tiene que vender el producto está desconforme estamos perdidos entonces bueno queremos una solución entonces pensando como en noches sin dormir y con pizzas y con este y con el otro y con comidas y demás y también desordenados y no sabiendo para dónde ir lo que a mí se me ocurrió no sé apareció digo bueno voy a generar que guardiola hablen de guardiola así de que siente que piensa como es pero en qué marco lo hago entonces apareció el equipo y el marco que generamos que después se transformó en un modelo y en un marco que hoy es muy utilizado que lo generé que se llamó conversaciones sobre el futuro en donde yo senté a guardiola de un lado y senté a otra persona del otro lado en donde dos personas se sientan ante una cámara y hablan entre sí ese formato no existía en ese año entonces yo generé ese formato y le pregunté a pep guardiola aquí no usted admira más le gusta más y mejor y a mí fuera del fútbol el cine y en el cine qué le gusta más y si yo amo a trueba al director trueba lo amo y amé vele pop y demás bueno y que se me ocurrió a mí llamémoslo a él ya llamémoslo a prueba cuando lo llamamos a prueba lo y le contamos de que es de que iba de que iba el tema pero ese pero si yo lo admiro a pep guardiola es yo lo admiro tremendamente guau dije bingo entonces bueno los unimos nos juntamos con ellos hicimos un chiquitito brisco con cada uno y dijimos bueno uno de cada lado sentado sí y cada uno va a contar sus experiencias y que tienen común un director de fútbol con un director de cine en el cual una amaba el cine y el otro amaba el fútbol entonces juntamos a esas dos marcas potentes y se pusieron a conversar y nos dio sin editar prácticamente unos 14 minutos que terminaron en 18 editados que salió en toda españa que después lo dimos por entero y es más muchos pensaban que era una locura sacar un un comercial de banco saber de 16 minutos que era como cortar un el programa que estaban viendo pensaron que había cortado el programa y que no era un comercial porque la el logo de sabadell aparece al final es que conversaban aparecía conversaciones sobre el futuro en un subtítulo y al final el banco sabadell y nada y ahí está el vídeo colgado en youtube y siete millones de visitas y premios además sólo por decirles a ellos que fuesen como fuesen y salió una conversación hermosísima fructífera hermosa realista auténtica en el cual cada uno se sorprendía de las cosas que le decía el otro por ejemplo no en el cual descaradamente contaban cosas pero con una autenticidad increíble me acuerdo que prueba cuenta una una historia que dice que ve el mundo le ofrecen hacer una una película ya muy grande y muy viejo le cuenta a pep entonces él siendo muy amigos de belmundo cuando ve la película la película había sido un desastre había sido una película horrorosa no entendía cómo belmundo podía haber hecho semejante bodrio entonces él va y le pregunta a belmundo que hacía muchos años que no trabajaba y que lo habían llamado para una película después de tanto tiempo qué te pasó qué hiciste cómo caíste en ese nivel tan bajo qué te ha pasado que era por dinero y belmundo contestó no 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 era por dinero nada a mí la película y me importaba nada a mí lo que me interesaba era levantarme ir al rodaje sentir a los camarógrafos sentir la cámara sentir al director sentir la adrenalina de la película la película me daba igual me haga lo mismo yo quería estar en el set que adquirir a trabajar de esa autenticidad creo que parten las grandes cosas y del éxito de de ciertos procesos que uno que uno digamos lleva adelante y otro tema muy fundamental que tiene que tiene que ver con la autenticidad y con saber manejarse con respecto a los diferentes públicos hace unos casi tres años cuando asume el el dt interino hoy de argentina escaloni que llevaban la representación el ole group me llaman a mí para hacer el coaching de él y de pablo hay más de de los dos de la actual técnico y de pablo hay más y la cuestión fue trabajar con ellos seis meses trabajé con ellos para que bajaran su perfil porque la prensa argentina es muy agresiva totalmente agresiva con los triunfos con las derrotas de sacarles esa idea de la cabeza de la derrota de que no tiene experiencia porque está hoy corría con técnicos que tenían súper experiencia y él no tenía experiencia era joven lo criticaban dudaban la prensa lo acosaba pero yo lo único que le dije es sé vos mismo sé vos mismo y me contó todas las cualidades que él tenía y que le gustaba que no le gustaba que no le gustaba hablar mucho le vimos la manera de hablar en el momento necesario las cosas necesarias con prensa en ciertos momentos y no con toda la prensa pautar en qué momento decir las cosas y ante quiénes hay más bajo perfil y no iba a hablar ante los medios y no habló y escalón y hoy ganó la quizás la sensación que tienen la gente que es un técnico sencillo que es un técnico directo que dicen las cosas como son y muy breve pero un poco mi objetivo así que más que por la copa del mundo me siento feliz porque creo que el objetivo fue alcanzado y él está feliz con cómo es con la prensa y con los vínculos con los demás y que los demás lo valoren entonces creo que la autenticidad termina siendo lo mejor es decir no no la mentira tiene patas cortas es decir no nos conviene siempre ser auténticos creo que es el valor mayor que podemos tener cada uno y nos equivocamos y claro no nos vamos a equivocar cometemos errores sí es decir como decías vos paula a ver cuando a veces me preguntan a mí sobre alguna mala declaración o algún tipo de cuestión que pasa en la en el deporte en el marketing digamos deportivo yo siempre hago la broma y ahora puede haber sido un mal esa declaración pues se levantó mal y tuvo un mal día es decir no podemos estar todo el tiempo espectacular es tenemos malos días entonces a ver los grandes líderes han dicho cosas disparatadas los grandes directores de empresas a veces me pregunto y en reuniones consejos yo veía que eran súper inteligentes pero me contaban que iban a tomar decisiones que eran estúpidas que eran infantiles de ellos de poco es que una persona tan inteligente va a tomar una una decisión tan infantil y ahí va mucho la psicología va mucho el pasado va mucho porque iba a tomar esa decisión y yo terminaba en interconsulta con psicólogos y demás entendiendo que venía de cosas de su pasado por el cual él iba a tomar esa decisión puntualmente no cuando traemos del pasado una persona hoy muy inteligente pero con un pasado que todavía y resuelto en algún aspecto le iba a hacer tomar un proceso de decisión equivocado y no tenía que ver con su nivel de competencia ni de inteligencia no son datos y nadal como feder creo que son evidentemente los los dos mayores embajadores que vienen del tenis los dos mejores embajadores que ha dado la industria deportiva pero que en toda su historia de que el deporte pasó a ser industria creo que son los dos mejores representantes los dos por supuesto con un grado de autenticidad muy grande pero también muy asesorados roger federer tuvo a la directora de imagen de la revista vogue y fue su hasta el día de hoy su 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 línea de de trabajo con su imagen que me parece un embajador espectacular y nadal me parece una persona absolutamente auténtico pero también con nada hay un mérito muy grande muy muy grande en cómo nadal conformó esa personalidad que nos que nos tienen candidato a todos y que realmente es fantástico leer rafa es que es es su mentor que es el tío tony el tío tony es una persona estricta rígida y jamás miente jamás miente entonces es riguroso en todo momento en hay una anécdota que en la caja mágica en madrid sucedió que nadal le pregunta le tocaba jugar con federer y le pregunta si le iba a ganar a federer entonces lo que esperaba a nadal es que tony su tío el traje así como está jugando le vas a ganar y te dijo no 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 mañana vos con federer perdés como voy a perder y pero fijate cómo está jugando es decir él tiene mejor revés él tiene mejor volea él tiene más constancia él ha pasado en este torneo porque tengo la estadística más pelotas que tú es decir hoy como estás si no entrenas y no mejoras el saque y no manejas el ir adelante con él y hacer un partido distinto desde la desde el desde la volea atacarlo lo perdés rafa nadal terminó la charla se tomó sus raquetas y se fue a las 2 de la mañana a entrenar entonces si esa rigura esa rigurosidad que a veces necesitamos que alguien nos ponga como un límite y una rigurosidad y nos diga la verdad y diga no le vas a ganar si no te voy a decir que le vas a ganar vas a perder si le querés ganar tienes que hacer este esfuerzo doble si no vas a perder así que esas son anécdotas que son muy ejemplificadoras y que tienen que ver mucho con la marca de cada uno de la marca personal y los deportistas hay una asignatura muy pendiente no creo que el trabajo paula vos acá lo conoces a la perfección incluso mucho mejor que yo hay un hay un esfuerzo muy grande porque el deportista y quiera cumplir con un con una agenda de redes que quiera cumplir con una agenda de que no vaya a postear todo el tiempo de que no se quiere exhibir de que no quiera mostrar toda su vida privada meter a su familia meter a decir todo el tiempo es decir justamente diríamos no ocultando pero tampoco mostrando todo el tiempo todo ahora yo tampoco voy a yo quiero ser auténtico pero quizás no me gusta que me firme cuando me estoy bañando cuando estoy comprando en un supermercado no me interesa mostrar esa parte y es que por eso no dejo de ser auténtico es decir uno no tiene que decir estar desnudo en plena en plena gran vía no pasa por ahí por la autenticidad entonces por eso no sé si contesté un poco digamos gabriel con estos ejemplos que uno fue una primicia y lo demás creo que ya lo sabía pero creo que me encantó mucho y me siento muy feliz de que ese formato y esa que nació de una autenticidad para justamente sacar de lado un una forma de demostrar a una persona que no lo era y que lo lo destrataba en cuanto a su imagen no a su potencial de imagen muchas veces tenemos una gran responsabilidad y les hacemos quitar jerarquía a muchas a muchas personas donde tenemos la marca personal creo que se basa en la autenticidad y en aportar e indexarle esa autenticidad buscar indexar la esa autenticidad a veces no sale a pleno de uno tiene que seguir y seguir trabajando hasta que sale y salen más cosas que para y pero porque no me lo contaste antes esto y no se me ocurrió pero entonces ir indexando indexando e insistiendo y insistiendo cuidar en dice que el 90 por ciento del éxito reside en insistir de insistir 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 de ahí recibe el éxito no tiene en su cabeza la 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 empatía para insistir creo que conseguimos menos información perfecto muchas gracias a los dos en el caso para vincular marca personal con con un deportista creo que nadal es fantástico más allá de que a mí me encanta y creo que su promesa es la actitud no es una coherencia en la actitud nadal son a mí me ha sorprendido creo cuando ganó a los 16 años no será muy jovencito que fue terrible y lo ves ahora creo que tiene 35 30 34 35 y no cambió la actitud sigue igual es es increíble o sea si tenemos que hablar de coherencia y consistencia y promesa de una marca y una marca personal nadal es un representante de extraordinario no sé paula sí me encantaría por supuesto seguida hasta que ustedes quieran yo no tengo problemas un lujo para mí así que ustedes van poniendo los tiempos pero si quieren ir redondeando en el sentido de no me gustaría que quede nada que ustedes quieran tocar sin tocarlo entonces paula te invitamos si es de tu agrado comentar algún caso tuyo donde hayas trabajado algún logro algo personal que te que te haya gustado realizar pues aquí de logros podría decir bastantes pero a nivel si de productos que ya han sido creados campañas por ejemplo siempre digo el tema de las campañas de los jamones que además fue black friday y me tuvieron que llamar de paula para todo lo que estén haciendo porque no damos abasto de sacar los jamones del almacén eso me hizo gracia en ese momento porque pensé tú mismo dijiste es que arda troya pues hemos hecho que arda troya pero realmente los buenos ejemplos que me gusta dar son ejemplos más sencillos o sea ejemplos de gente que no tenía nada de marca no sabía ni cómo enfocarla ni nada y se le ha dado una identidad un sello y se le ha representado su personalidad y carácter en algo tan simple como un logotipo unas formas unos colores y eso ha podido hacer que pueda trabajar tanto sus redes sociales su diseño de página web o sea le has dado esas herramientas para que la persona pueda construir a partir de ahí toda la esencia de lo que va a ser su manera de mostrarse su manera de comunicar y su manera en la cual la gente va a poder verla así que para mí esos son los ejemplos más valiosos sea cuando creo una marca de cero cuando me viene alguien diciendo tengo una idea pero no sé qué hacer paula necesito tu ayuda no tengo logo no sé si hay que hacer redes no sé absolutamente nada guíame eso para mí es una joya porque no viene una piedra ya manchada que dice ser diamante y hay que arreglarlo y a ver qué hacemos sino que es una persona que ya sabe que quiere una cosa que tiene el problema en lo que decíamos antes de saber lo que somos capaces de hacer y lo que queremos que hay gente que se cree que sabe hacer de todo y es maravillosa y lo único que le falla es que no tiene un logo y a veces no es así a veces cuando ya te pones a comunicar te das cuenta que no eres tan bueno como tú creías así que trabajo personal saber lo que hacemos bien tener muy claro los valores y cómo vamos a comunicar esos valores y sobre todo lo que vamos a mostrar lo de que comentamos del backstage del porfolio si queremos sacar a testimonios a la luz invitar a clientes a que hablen para que puedan explicar el proceso no lo explico yo sino que lo explica la persona como la ha vivido que es cliente mío eso ya lo decides tú decides el formato decide si lo quieres hacer en vídeo en escrito en físico lo que tú quieras y a partir de ahí sé tú sea auténtico hacer natural y apuesta por la creatividad eso sí porque ya serás de mi burbuja y de la burbuja de gerardo y de la bruja de barrio así que por favor creatividad autenticidad naturalidad y perseverancia nada más mucha disciplina sí excelente yo este como siempre bueno por por mis responsabilidades siempre siempre tuve que mostrar puramente resultados me enamora la creatividad y me enamora la innovación porque tengo que lograr digamos concretar por lo tanto bueno he disfrutado mucho esta conversación y me gustaría que bueno por supuesto sean ustedes quien la cierren y bueno siempre me gusta hacer una pregunta típica de los periodistas o al menos que a mí me encanta porque tiene que ver con la pregunta que hubieran querido que yo les haga y no les hice en definitiva elijan ustedes con qué tema quieren cerrar hay una pregunta que también la escuchada en entrevistas que si no hubiese sido diseñadora gráfica que hubiese sido y yo siempre digo lo mismo bailarina o sea lo que es bailar ya me da igual todo o sea lo que es bailar pero en plan si danza contemporánea o freestyle o sea lo que es mezclar todas las disciplinas de baile y hacer tu propio estilo al final siempre la creatividad parte de esa base de baile de música o sea la creatividad es lo que te da es el epicentro para que pueda rodar cualquier disciplina y que al final tenga éxito y más de los tiempos de los que estamos apostemos por la creatividad así que yo bailarina de gerardo no sé por toda la magia que desprende astronauta porque tendría que estar en otro ahí metiendo y expandiendo su filosofía no lo digamos realmente bueno muchas cosas en realidad es decir me gusta mucho el cine la verdad que me gusta mucho el cine y no es encantado no descarto no sé viste quizás tenga alguna posibilidad pero si poder digamos dirigir cine o poder tener esa esa ese costado digamos no importante que no es lo mismo un director que digamos de cine que un director de agencia y de spot no digamos pero puntualmente despunté un poco por ese lado hice algunos pero puntualmente si me encantaría me encantaría el cine soy cinéfilo y me encantaría estar en un 10% a la altura de Woody Allen me gustaría tener esa ese yo lo adoro y absolutamente todas sus películas y lloré cuando dijo a a los 90 hace poco que que ya terminó de firmar la última película así que y que se va a dedicar a ser novelista así bueno serán buenas novelas porque no va a ser como el último libro sino que va a ser en plan como si tuvieses una película en un libro así claro que dure mucho más claro lo que hizo lo que hizo Woody fue muchos libros de cuentos de cuentos pero como novelista no y creo que sería un novelista fantástico y también es otra de las cosas que me hubiese gustado tener el perfil como novelista que no lo tengo eso seguramente no lo tengo y también me hubiese encantado muchísimo pero al fin y al cabo escribiendo mal o bien digamos mis libros y quizás la escritura es algo que me encanta muchísimo y lo más me gusta no es escribir historias sino contar buenas historias no me gusta mucho deberíamos ser un contador de historias eso me fascina creo que estar digamos en un fogón y contar historias creo que es algo que no 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 tiene no tiene precio me parece algo fantástico y contar historias y escuchar experiencias yo te escucho paula y me quedo encantado siempre contigo así que la verdad que yo estoy enamorado de paula así que lo confieso acá en vivo así que me ha encantado me ha encantado y la verdad que disfruto como cuando la escucho a paula disfruto de una manera impresionante porque es como es como un mes como un masaje al alma digamos puntualmente no había oído nunca eso una vez si es que el bolsillo así excelente no realmente por supuesto yo he disfrutado de la conversación con ustedes para mí es magnífico los escuchado y visto y bueno paula una genia es imposible a lo mejor que esté tenerte físicamente en la facultad pero si algún día dispones más allá que tenemos una diferencia horaria podemos seguir en directo con los alumnos pienso que sea algo maravilloso porque seguramente los alumnos los alumnos disfrutarían mucho si algún día bueno primero si podés y después si querés va a ser un honor yo siempre digo que mi pensamiento de marketing es tan extremo que siempre pienso en el cliente entonces sería una posición egoísta decir disfruto yo solo de la conversación si bien aquí después a través de este magnífico tema que significa la tecnología y puede estar accesible a todo el mundo pero bueno tuve el privilegio de poder preguntar entonces siempre me agrada mucho que sean los mismos estudiantes lo que tengan la posibilidad de preguntarte así que si algún día querés y podés nos avisa una cosa propongo una cosa aquí para que quede en plan cápsula que todo el mundo sepa que lo he dicho y no se diga no paula no lo dijo si queréis puede hacer una clase de creatividad para los alumnos para inspirarles para que pueda ver feedback interacción y nada y eso una clase una masterclass de creatividad con diferentes propuestas diferentes estilos tendencias para que la gente piense se haga preguntas y que se salga un poquito de la caja esa que tenemos la haríamos por videoconferencia verdad ya de este formato se adecuaría buenísimo buenísimo y yo voy a partir allá y os iría contando ciertos conceptos haríamos ejercicios prácticos que fuera dinámico y así pues divertido creativo y útil que al final es lo que cuenta perfecto bueno digo ya te digo con lo que acaba de proponer ya estoy ansioso bueno ya me puse ansioso y no hay excelente excelente bueno nosotros aquí pronto ya entramos en el receso de verano pero bueno tú nos dirás este tu agenda y vemos le hacemos un espacio de tu agenda cuando tú no digas solo que enero y febrero y marzo aquí no hay clases no son el periodo para la hacemos en abril o mayo sin problema excelente excelente tú nos dice bueno excelente bueno llega navidad si hasta febrero o así no tampoco podría así que viene perfecto si fuera marzo abril y así excelente excelente mayo sería espectacular porque nosotros festejamos en la argentina el día del marketing así que la podemos poner como parte de ese evento ya estás en nuestro marketing day 2023 qué lindo suena eso el marketing day si lo festejamos todos los años sí 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 lo festejamos todos los años está muy lindo en realidad nosotros hacemos la lomas marketing week hay un día que es el día del marketing en la argentina que es el 27 de mayo que es por es el día que se creó la asociación argentina de marketing que se creó en el año 1965 no lo sabía eso y bueno tenemos aquí yo sé que en españa también hay una asociación de marketing aquí hay una impronta muy fuerte y bueno yo tengo el honor de participar mucho en esa asociación de marketing y bueno en lo más hacemos toda la semana dedicada al marketing y tú vas a estar en esa semana qué bien qué maravilla qué bueno qué bueno qué bueno qué bien bueno yo ahora les termino agradeciendo y los dejo para que den un saludo final simplemente les comento que voy a cuando detengamos cuando yo detenga la grabación nos quedamos un minuto en privado simplemente para saludarnos nosotros pero bueno de mi parte un agradecimiento a ambos a gerardo lo veo siempre así que paula especialmente un gran abrazo para vos y muchas gracias y bueno las palabras finales del saludo para ustedes autenticidad naturalidad disciplina y mucho amor para todos no hay más que decir gracias sí totalmente y digamos fundamentalmente felicidad y que estemos en paz es decir que fundamentalmente cuando uno tiene paz está tranquilo y eso es lo que más vale y contentos de trabajo que uno digamos digamos realiza y puntualmente como como decía la madre de esa de calcuta yo no soy muy devoto no pero la madre decía cuando tú te cruzas con alguna persona e intercambias un diálogo intenta que esa persona se vaya más feliz que cuando te encontró entonces es decir creo que ahí está está justamente la la base del sentimiento para con los demás y que cuando evidentemente hoy todos después de escucharla a paula y yo por lo menos ya me voy distinto evidentemente me voy agradecido me voy feliz y realmente después de este diálogo paula hizo lo que la madre de teresa decía qué bien joe qué bonito excelente excelente y chicos yo le doy el enhorabuena esto es algo espectacular mis mejores deseos que ahora nos saludamos en privado muchas gracias gracias paula chao Gracias.